Uno obviamente nunca espera que este tipo de instituciones grandes como la U, obviamente, caigan en este caso a la primera división B o a la segunda división. Entonces se generó una mística muy grande, muy importante. Unas 60, 40 metros llena a Curicó, al entrar a la U. Allá, para que te cuento, camiones, la gente ahí arriba de los abos, le viene el partido porque era muy chico el estadio. Y ganamos. Y también por campeones, ¿te das cuenta? Y la U volvió a primera división. Que lo que más me dio a la vez. Que lo acompaña a todas partes, en la guan y en la mala, analizar a la U, para mí ha sido también perfecta. El cariño más grande que yo puedo tener por la U. Lo que fui, pues. Y aquí tengo que decirle a la U, lo que fui, gracias a la U. Para mí es la U lo más grande que yo puedo tener en mi vida. Y así.